El presidente de la Liga Municipal de Ciclismo de Montaña de Sintalapa, Roberto García Pon, acompañado de autoridades deportivas del gobierno de Chiapas, llevaban a cabo una rueda de prensa para dar a conocer el evento de ciclismo de montaña llamado La Cumbre, en un recorrido de 50 kilómetros, cuya duración está estimada en dos horas y media, y en la que esperan la participación de más de 250 ciclistas. Las autoridades presentes destacaron la importancia de este evento, que puede llegar a ser considerado como de alto rendimiento, y aplaudieron el hecho de conjuntar dos temas como son deporte y turismo. Se llevará a cabo el domingo a las 8 de la mañana con salida y meta en el Parque Central de Sintalapa, en donde se esperan a más de 250 ciclistas. El nombre de La Justa se debe al cerro que se encuentra frente a Sintalapa, del mismo nombre, La Cumbre. La inscripción al evento tendrá un costo de 100 pesos por persona, en las categorías Libre Baronil, Libre Femenil y Máster en todas las edades. Se explicó que la ruta de la cumbre a seguir contempla inicialmente el Cerro del Baúl, colindante con el municipio, y enseguida continuarán por los ejidos Francisco I. Madero, Triunfo de Madero, Carmen La Nueva, Emiliano Zapata y Jacinto Tirado, que forman parte del recorrido de los 50 kilómetros. Finalmente señaló que premiarán a los cinco primeros lugares de cada categoría un estímulo económico, jersey y el trofeo Chimbombos a los primeros lugares. La participación de las tres categorías tiene un costo de inscripción de 100 pesos y los interesados en tomar parte en la competencia recibirán mayores informes a través del número 96810-577-86. Para TVO Deportes Cuarto Poder informó Daniel Montarroza. El defensa serbio Nemanja Divic del Inter de Milán y exjugador del Manchester United dijo que pese a la campaña prometedora de los Red Devils con el holandés Luis Van Gaal no se arrepiente de haber cambiado de club. En las nueve temporadas que Nemanja vistió el Diablo Rojo, levantó 15 títulos y 10 premios individuales en 300 juegos disputados, por lo que es considerado como uno de los mejores defensores de la historia del club. Para Divic, la joven línea ofensiva de los Old Trafford tiene mucha calidad para adaptarse al esquema 3-5-2 que utilizará la siguiente campaña del estratega holandés. Para TVO Cuarto Poder Deportes, Francisco Mancilla. En debut en la Copa de Apertura 2014, el equipo de Chepas Jaguar se vio sorprendido al caer por marcador de 4-2 ante Lobos Buap en juego correspondiente a la ida de la llave 1 disputada en el estadio universitario Buap. Durante unos instantes parecía que el Jaguar se sacudía la presión que los universitarios tenían sobre ellos. Sin embargo, los locales volvieron a la carga logrando abrir el marcador por conducto de Alejandro Castillo, quien se tendió en el área y ahí remató para anotar el gol a los 26 minutos. La anotación fue un duro golpe para Chiapas, del cual no se pudieron recuperar. Situación que dos minutos más tarde aprovechó la oncena canina para ampliar la ventaja por conducto de Ricardo Vázquez, quien remató de primera intención un servicio proveniente por la izquierda. Los felinos fueron sacudidos por la proximidad de las anotaciones, teniendo poca respuesta al frente. Desafortunadamente, una desatención a los 44 minutos permitió a Roberto Juárez rematar un tiro de esquina para colocar el tercer gol de Lobos Buap e irse con una holgada diferencia. Con el propósito de levantarse de la lona, los chiapanecos salieron revolucionados al segundo tiempo, generando ocasiones de peligro por el costado derecho y probando suerte con disparo de larga distancia. Pero los poblanos contragolpearon y al 51 para colocar el 4 por 0, obra de Ricardo Vázquez. Pero la reacción felina no se hizo esperar. En esta ocasión, Emiliano Armentero sacó un fuerte disparo raso en la siguiente jugada para vencer al portero universitario y recortar distancias tomando el control del esférico. Chiapas se volcó al frente obligando a los zagueros de los lobos a revolverse para evitar el peligro. No obstante, a los 69 minutos, Gabriel Farfán se metió al área y en su desesperación la defensa derribó a Felino, por lo cual se otorgó la pena máxima, misma a que sería cobrada por Sergio Pérez, engañado por completo al canserbero local. A pesar del esfuerzo de los chiapanecos para recortar la diferencia de goleo, el tiempo no dio para más, dejando el marcador favorable para Lobos Buap 4x2. El partido de vuelta será el 6 de agosto cuando los universitarios visiten el Estadio Soque a las 9 de la noche. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. El tema del momento en Cruz Azul lleva por nombre Marco Fabián, quien se encuentra en la órbita del Stuttgart de Alemania. Luis Fernando Tena, estratega de la máquina, señaló que el futbolista está entusiasmado con la idea, por lo que asegura que en su posición de timonel no pondrá trabas que puedan impedir su salida. El técnico señaló que de concretarse el traspaso, el equipo no debe resentirlo en lo futbolístico. Por otro lado, Tena mostró su deseo de que Fabián cumple el contrato que lo tiene a préstamo con Cruz Azul hasta el 31 de diciembre. Al finalizar la práctica de este día, Marco Fabián sostuvo una plática con el entrenador y después convivió con algunos seguidores. Al intentar ser cuestionado por los medios, solo limitó a mostrar su ilusión ante la opción de emigrar a Europa. Para TVO Cuarto Poder, Francisco Mancilla.